Pienso que es un gran orgullo venir de un pueblito tan lejos y poder agarrar todas estas cosas y poder dar todo lo que diga a la organización. Pienso que cuando llegué tenía el gran capitán, que era Alexander Vargas, un hombre luchador, merecedor de todas sus cosas que hizo en este equipo y pienso que me dio la virtud para saber que hay que darlo todo cuando uno realmente sube a la camiseta y quiere a una organización como Cocodrilo de Caracas. Pienso que aparte de todas las cosas, siempre le doy gracias a Dios y a la Bersita de Coromoto, mi familia que está aquí apoyándome, mis hijas y bueno, compartiendo todas las cosas y gracias. Emocionado Henry. Por este homenaje, merecido además, totalmente merecido. Retirar el 14 del general.